a Estados Unidos, luego, ahí lo vemos, luego que el jefe de la policía de Nueva York anunció que van a desmantelar la unidad de contra el crimen que está integrada, recordémosse, por agentes que visten de civil. Se trata, la verdad, de una potente decisión por parte de las autoridades locales y considerando que estamos hablando de desmantelar una unidad que está integrada por 600 agentes que patrullan todos los días las calles de Nueva York vestidos de civil y que en varias ocasiones, acá el punto a destacar es que en varias ocasiones habían sido acusados de utilizar tácticas bastante abusivas contra las comunidades minoritarias. Según el jefe de la policía, los agentes serán resignados en cada comisaría a otras responsabilidades con el objetivo, obviamente, de concretar, como ellos dicen, un cambio sísmico en la cultura de cómo trabaja la policía de la ciudad. Y siguiendo la línea de lo que estamos hablando con el tema de la policía en Estados Unidos, bueno, hace más o menos como unas dos horas, yo diría que ya finalizó una conferencia de prensa del presidente Donald Trump que se realizó esta mañana en la Casa Blanca, donde el presidente anunció que va a prohibir las llaves de estrangulamiento policial, excepto si la vida de un policía está en peligro, lo que es justamente uno de los puntos que ha generado y ha encendido más el debate sobre el abuso policial contra los manifestantes y también contra principalmente los afroamericanos en ese país. Y además, el presidente, ya para ir cerrando con este tema, es que firmó un decreto para reformar la policía de Estados Unidos, obviamente porque sabemos los tiempos complejos que está viviendo a niveles social y político ese país tras la muerte de este ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía. Bien, y ahora nos vamos a América Latina. Luego que la región, escuchen bien, superó los 80.000 fallecidos por COVID-19 y más de la mitad se registraron en Brasil. Según el último conteo de la agencia de noticias EAFP, que se basa en cifras oficiales, desde que la enfermedad cobró la primera vida en la región y también en el Caribe, es que se han registrado para ser más exactos 8.505 fallecidos y los contagios la verdad es que se están acelerando en nuestra región. Según este conteo, la cifra de contagios se superó ya el millón 680, donde la mayoría también se registra en Brasil con un total de casi 900.000 casos de contagio. El tema es que con estas cifras, Brasil, un país, recordemos, de más de 212 millones de habitantes, supera los casos registrados incluso oficialmente en todo Asia, y nosotros le mencionábamos las cifras, son cerca de 865.000 casos de contagio. Andrea. Exactamente. Realmente increíble lo que ha pasado en Brasil, porque además los cálculos que se hacen es que esa cifra oficial que se entrega es muy menor en relación a lo que estaría pasando en la realidad, que hay un subregistro ahí tremendo que da cuenta de la gravedad de esta pandemia. Florencia, muchísimas gracias. Que estés muy bien, Andrea. Muy buenas tardes. Gracias.